¿Quién habla? Bueno, el proyecto nace de un programa estatal de inclusión social de alumnos en extrema pobreza y de medios rurales que puedan estudiar en universidades de calidad, privadas sobre todo. Y la necesidad de albergar más alumnos y más profesores dio origen a este edificio, que es un edificio que podríamos decir genérico, son aulas, no es una facultad precisa. Y por lo tanto era muy difícil innovar si no hubiese habido una aspiración de la universidad por proveer de espacio de calidad a esta nueva población que llegaba a la universidad. Y luego está el lugar, nos toca trabajar en el campus de la Universidad de Piura, que es en realidad una porción de bosque seco tropical y en donde también el clima es un condicionante muy importante porque estamos muy cerca de la línea del Ecuador. Entonces tenemos un calor importante, una radiación importante y buscamos entonces generar sombra en el proyecto. Y prolongar, o sea, trabajar un poco con la lógica del bosque, es decir, generar sombra y prolongar la sombra del bosque dentro del edificio. Es como muy importante los espacios que se crean al interior, son espacios entre programas, pero siempre bajo la sombra. Y dejando pasar también, entrar el aire de la brisa del sur para enfriar y bajar la temperatura. Y crear entonces un microclima con condiciones perfectas donde uno se sienta bien para estar, quedarse y quedarse todo el día. Bueno, es una cosa que todavía no hemos digerido. Recién, recién, recién. Pero yo creo profundamente que los seis proyectos serán igualmente ganadores. Yo no veo en que nuestro proyecto sea mejor que el Sesky 24 de mayo o el Teopanzolco o cualquiera de los proyectos que eran finalistas. Y habiendo sido jurado en la edición anterior, yo sé lo difícil que es una vez que llegas a los seis, escoger uno depende de muchos factores que no necesariamente quieren decir que es un edificio mejor que el otro. Pero, ahora, ¿qué significa para nosotros? Yo creo, no sé, por lo menos yo no sé todavía qué significa. Bueno, ahorita es una enorme alegría, pero no sé, es muy pronto para decirlo. Bueno, un gran reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que hay detrás, pero también bien por Piura, que es una ciudad pequeña en el Perú, en el norte del Perú y no es la capital. Y bien también por el Perú, que es un país también pequeño, pero que tiene aspiraciones de crecimiento. Y entonces ahí vamos apareciendo en el mapa.